Sí, en principio se corroboró, vino un técnico de GAMUS y se corroboró que había una pérdida de gas en un aula. ¿Exactamente en qué aula y bueno, a qué hora fue esto? Esto fue a las 10 de la mañana, en un aula del ciclo superior, del ala más chica de la escuela. ¿Ustedes ya habían notado la pérdida de gas? En realidad lo que habíamos observado era mucho olor a gas en este aula y en otros sectores de la escuela. Se había informado a delegación, delegación había enviado los técnicos matriculados y bueno, en principio de la revisión surgía que había que cambiar algunas partes del galefactor. Se han hecho los cambios y bueno, pero ha persistido ese olor. O sea que el arreglo no fue suficiente, tienen que hacer alguna otra reparación. Bueno, eso lo dirá precisamente nuevamente ahora el técnico que ha venido. Bueno, la gente de GAMUS y hoy vino aquí, se hizo presente y ¿qué ocurrió? El técnico de GAMUS y que se hizo presente nos informó que venía a raíz de una denuncia que hizo una madre de la escuela por la pérdida de gas en un aula. Y procedió al retiro del medidor. Sí, comprobó con un aparato electrónico que había una pérdida en ese calefactor o en ese aula y bueno, me informó que procedía a retirar el medidor de gas. Flavia, ¿cuándo fue la primera presentación que ustedes hicieron acerca de este olor que ustedes notaron en el ambiente? En realidad desde la escuela se informa que algún calefactor no anda bien, ocurre todos los días, todas las semanas y del olor se informa al mismo tiempo que hay olor a gas o que hay olor a monóxido. Yo no sé exactamente en qué consiste la pérdida o el olor que hay y desde el principio de año de este año hemos informado y siempre delegación ha venido a corroborar. O sea que de todas las inspecciones previas que se habían hecho no se había detectado nada. No, no se detectaba olor a gas pero en función de interpretar que se trataba de que no andaba bien alguna parte del calefactor. Lo que corrobora Camus y hoy entonces que efectivamente había una pérdida. Sí, con un medidor salta que hay una pérdida de gas. ¿Y cuándo estarían en condiciones de recuperar este medidor y obviamente que el gas funcionara? Eso no sabría decirte. Ahora ya ha llegado el técnico de delegación así que ya empezaron a hacerse cargo de la situación y habrá que estar pendiente para que nos avisen. Por lo pronto entonces quedan suspendidas las clases en ambos turnos. A partir del día de hoy, del turno tarde, sí, los estudiantes de la mañana se van a retirar a la una para tranquilidad de las familias y sí, a partir del día de hoy en el turno tarde ya está nuevo aviso. Así que aprovecho la oportunidad para informar a las familias que estén atentas por los medios y también existen las comunicaciones internas entre los estudiantes. Habrá grupos me imagino donde se avisan. Exactamente, sí, hay grupos de madres de la escuela así que van a estar al tanto. Gracias por ver el video.